En la frontera conocida como Pazamono en los ex bolsones de Nahuaterique, autoridades salvadoreñas entregaron a Honduras la Antorcha Centroamericana de la Paz y la Libertad. Para el Ministro de Gobernación realizar este evento en esta zona es de gran valor debido a la doble nacionalidad que los habitantes poseen. Nosotros decidimos desde el año pasado hacer este evento aquí en Nahuaterique porque es bastante simbólico, realmente este es un punto de integración. Aquí hay personas que quedaron en territorio de Honduras pero que son salvadoreñas. Hay mucho hondureño que va a la parte de El Salvador a curarse, a sus servicios de salud. Hay un gran intercambio aquí y por tanto creo que es una oportunidad también como gobierno venir a ver las condiciones para ver cómo realmente desarrollamos proyectos. que significan desarrollo humano de estas personas, porque si no la libertad o la independencia va a ser algo muy retórico, tiene que traducirse a bienestar de la gente. Y en ese sentido yo por ejemplo tengo una reunión con algunos pobladores de Nahuaterique para ver qué proyectos tienen, qué podemos apoyarlos, porque es una oportunidad no solamente del ritual, digamos, de los símbolos patrios, sino que también el presidente Funes considera el civismo como una presión de la ciudadanía y en ese sentido ciudadanía significa derechos sociales. El ministro de Educación de Honduras dijo que son importantes estos encuentros que fortalecen la Unión Centroamericana. El tener la dicha de compartir estos momentos que son parte de nuestra rica historia y tradición y que como pueblos hermanos celebramos cada mes de septiembre en ocasión de nuestras fiestas de independencia, ocasión donde recordamos cómo estas naciones hermanas en su momento lucharon de la mano para independizarse y donde ahora la lucha de la hermandad se vuelve más indispensable, porque este mundo nos obliga a luchar hombro a hombro y mano a mano para poder salir adelante como región. La independencia de nuestras naciones fue una declaración de valor, de coraje y de orgullo, ese que debe servirnos para gestar procesos de desarrollo que nos involucren a todos como región. Es urgente y necesario que nuestras diferencias sirvan para conocernos más, pero a la vez para sentirnos más vinculados y unidos como pueblo, porque somos una micro región en este mundo donde compartimos fronteras, sueños, anhelos y los más auténticos deseos por vivir en mejores condiciones para nosotros y para los nuestros. La alcaldesa de Perquín indicó que el recorrido de la antorcha simboliza la llama de la fe, la paz y la unión de los países que integran la región. Que esa antorcha sea un símbolo también de paz entre los países, sea un símbolo de luz para trabajar con la más sabiduría que podamos por nuestros pueblos centroamericanos y que esa antorcha nos ilumine a todos y a todas las que tenemos una responsabilidad también con el pueblo, con El Salvador, con Honduras, con las comunidades, para que día a día demos lo mejor de nosotros. Estos 192 años que hoy conmemoramos de independencia serán también símbolo también de una lucha grande que se ha hecho en los pueblos y que cada vez lo que queremos es que seamos mejores y que tengamos una mejor educación, que tengamos más valores en nuestras familias, en nuestros hogares, que tengamos ese gesto de solidaridad que todos necesitamos como seres humanos. Son 53 años de tradición que la antorcha centroamericana recorrió nuestro país durante tres días y que esta mañana fue entregada a nuestros hermanos hondureños. En la frontera Pasamono, frontera de El Salvador con Honduras, Jessica Orellana, Sol TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.